Que sea así como dice la gente usted ¿Qué? ¡Guau! ¿Otro aburador de mierda? Sí, la gente ¡Suerte la sopa! Mire pues Lo que pasa es que se acuerda que el día que usted estaba chapeando allá Hoy dice la gente que usted acocucha a la muchacha porque usted se quiere quedar con ella Que usted no la regaña ni a Jucho porque usted lo que quiere como ya la vio que está bien Hoy usted dice que se quiere quedar con ella Porque le recibió el vaso de agua Ajá Gente burra Yo se lo dije a la muchacha de ella Le recibo este vaso de agua pero sin interés de nada Que ella tuviera interés en ganarme la voluntad a mí pues Eso Nosotros hablamos con ella ya y me dijo a mí sí don Lino me da un poco de miedo ¿Por qué? ¿Hasta ella confía en usted ya don Lino? No porque Miedo no porque él no se le está A mí me gusta respetar las personas Ajá Pero por eso mire pues más que todo lo que estamos tratando la manera de que también usted aclare y que diga lo que usted siente va O sea me refiero ¿Quiere que le diga lo que lo que de veras siento? En este momento Ajá Lo que yo siento en este momento es que no he almorzado y tengo bastante hambre Con todo respeto Eso es lo que siento en este momento Porque ahorita este momento Y es tarde Este momento de ahorita no es el momento cuando ella me regaló el vaso de agua Ajá Ahorita ya es otro Incluso hasta el el mes andaba de hablar como ese también es algo chido Ah ese cucharado Ajá Esa cabeza O usted no le dijo que es la gente bien yelva pues no entiende Incluso me dijeron Vio como me mandaron a decir buenos días a mí ¿Se acuerda que? Ajá Mire pues Willy Yo lo que digo una cosa El león ruge por su condición Cabal Si alguien Es consciente de hacer esas cosas Posiblemente puede juzgar a otro en lo mismo El camino interesado está dijo en lo mismo Son unos de sinvergüenza interesados De que se hacen de las nueras Como los patos dicen Como mi papá si juega Claro que si pero Pude haber sido así Pero eso juegan Cuando era el muchacho Pero también Yo esta mujer Ella estaba en la casa Pero ahorita esta peor que el muchacho Porque yo vi el video donde dio el consejos y todo también Si pues si como le digo Pero él se revuelta Pero que no se haya nada Mujeres lejos también de que lugar Ni entre la familia Porque prácticamente si Pero ni de la misma aldea Continúa la familia Dios guarde el nombre Entonces no veamos Había tantísima mujer en todos lados ¿Para qué? Solo porque Como que no hubieran Que no hubiera en otro lado Ni aún Porque uno hay que respetar La mujer de los hijos Miren quien estaba yendo cerquita ahí Pues si ese día que le devuelvan El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón Porque le traigo un chucho Tu mujer dándole con Socol y vos Dios amén esperando Y a mí te tirándole besos A los suscriptores Y que jodió le importa fue Si no dice nada don Lino Déjalo así Déjalo Es la vida de nosotros No se pescan la vida de nosotros Tal vez don Lino lo autorizó Cuchara babosa No va a ser usted igual que Lo autorizó no Porque por él que vos Mira Puta mujer con el calzón Hasta aquí mira Es mentira Don Lino No va a ser usted igual que Cuando Gerson le dijo Que iba a ir a la casa Y usted Él me dijo anda pues Le llevo si querés Cuando es su mujer Ah cuando andaba todo bobo Ah porque esa vez Me dieron agua de calzón Todo pendejo andaba Que igual Pior estás ahorita ¿Por qué? Yo creo que de almohada Lo agarro Yo creo que si Pues si De almohada de la cintura Le ponen la chentona Y el otro Así lo agarraba Así lo agarraba Así lo agarraba De almohada antes A ver usted Como así Lo tienen a usted Todo pendejo Baboso Si ella Hizo Ya pues Porque Don Lino Igual lo hizo Oye pues Si ella hizo O hace sus cosas Yo jamás le he visto cosas Hasta no verlas No crees Ojos que no ven Igual que yo estaba Y en el momento Andaba en su casa En su cuerpo No porque andaba así Si porque hasta un agua Le llevó Me recuerdo yo Una agüita le dijo a Gerson Para que tenía la gran sequía Cuando estaba con la mujer ahí Le llevó el agua a él No tenían sed No tenían sed No tenían sed Pero es cierto Don Lino Don Lino es amable Yo creo que el agua Te la recibió Porque también Porque estaba trabajando Yo estaba trabajando Y llegó ella Tal vez Jalajala Le echó ahí Porque usted se embobara Eso no te importa a vos Tal vez si son ustedes De sinvergüenza Que así jalan a ustedes Nosotros no No La nuera le vino a dar agua Pues si Como le digo No Ella le llevó el agua Porque vio que estaba chateando Si Como usted no ha dicho Cuando usted no esté Ya le puede venir a dar agua Es la única nuera Que le ha dado agua De repente No es una nuera Pero ni las que están aquí No hacen eso Lo que es La única nuera La que vivía allá Pero ella no le llevó agua Pero ella es nuera Pues si Las calles no son nueras Pasatiempo Ah tu madre Pero lo que no hace aquí Es de la casa Pero ella se echó su agua Me la regaló Gracias Tomo Antes de que vaya a andar hablando El otro día Igual le dio otra Un poquito de agua Que hasta vos le estabas pidiendo Es más pobre de eso El otro día Don Lino Y bien que lo recibió Es igual a ese suscriptor Que habló el pendejo Que solo fijándose Nadie de las mujeres vive ¿Por qué no se juzgan sus vidas? No como usted está hablando Pues yo tengo que hablar también Ese cochinada Que acaba de mandar su agua Pio que usted Ah porque tal vez le gustó Chish Hay que empuche ¿Qué será? De repente porque tengo un beso Le tiró Pero no fue ese babosa Que fue otro No seas burro Y si Pues Yo lo que anda hablando ya Hablando ni bien Hoy empiezas a hablar Es él Si Nosotros aclaramos una cosa Y se viene a meter ahí Puro a Puro calzon Metido en la raya Igual que Un lino Él no Porque no se anda metiendo En la vida de ustedes ¿Cómo que no? También se mete Puro calzoncillo Que anda todos por un lado También De plano si lo carga usted A la verdad Y se va A tu medida Más te vale que te quitaste ahí Si es que tiene hambre Pues le voy a regalar un chucho Hártatelo 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 De usted tratar de la basura Pues sí Porque yo soy gente En la vida No soy masculino Que trato de voz a la gente A las personas Todos somos indios Pero no revuelve Pero es quebrantado Igual que usted También quebrantado Todos quebrantados Ahí como si fuera Maíz quebrantado Claro que todos Todos en Guatemala Somos indios Pero no tan De una vez Como el elme Sí como el elme Que medio lo molió El molino Ya no pasó Miren los discos Ya no entiende razones Nada A veces se habla solo Porque tiene trompo ahí Oye a todo le quiere dar Quiere a todo el quebrantado Esos coches Los matos No, pero ya está diciendo Que doña Michi tiró obesos Porque no era para él ¿A qué le importa a él? Que le entieras Que le entieras Que le... Pasa Miren pues Ese hombre Pues sí, miren Pues sí, miren No hay para las personas Que vean Ningún interés de nada Ninguna mujer No hay interés de nada ¿Qué? Ahí sí que... Ahora se lo toman a mal Con no recibir nada Ninguno Es que a veces el ser amable Lo confunde también Sí Ajá Oye que también no puede pasar nada Pero como usted vino Y lo recibió Empiezan a decir Todo confunden en la gordura Con la manteca Y como ya ve pues de que Tanto que se ha visto Y se ha dicho Entonces ya se pueden confundir las cosas Ya mal interpretan Ya mal interpretan Claro que La única no era son dos La Araceli y la La Bricenda Unica no Otra ya no entra No hay otra ya Aunque se porte calidad Y le traiga comida Nada Para usted doña Michi De verdad que doña Michi No ha hablado con ella No Pues yo no sé Porque Si las mujeres Las mujeres que tienen la casa No le saben servir a los hombres Tienen razón de buscar en la calle Porque el hombre lo que se va fijando Que le sirvan bien Que le laven su ropa Y si La mujer ahí está plantata Y el hombre le va Dame mi desayuno pues O dame mi almuerzo Como si es Como si no estuvieran hablando con ella Tienen razón de buscar en la calle Eso es lo que yo digo Como al parecer Lo que estaba diciendo Es que tiene tiendas ¿Cómo es eso? Si le doy la razón Pues si Porque el hombre va buscando Lo mejor de su vida Ajá O sea algo mejor va Pues si Tal vez no lo quiere Pero con el tiempo Eso es comprado pues Con el tiempo dijo Lino Con el tiempo Lo va a dejar todo burro también Que el hombre se lo vea a su mujer Se va a quedar mirado para todos lados Como si es coyote en loma Ya no le hagas caso a un lino Porque se ve enojada No se lo que ni ha comido No se lo que ni ha comido No se lo que ni ha comido No le va a hacer mal Ya no me contradicco A ver que mal le puede ser mi almuerzo Ah no Es más rico lo va a comer El huevo no va a ir a comer Ese se hace mal Y carne de res ¿Por qué no le va a hacer mal? Solo carne de bos Solo carne mono No va a ir a comer Solo carne mono Va a eso si no le hace mal La carne mono Si quieres le doy un pedazo Hola 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 Va a chingar mas Va a chingar mas Va Tu lino te refueja Al pal Al pal Al pal Deja el lino No te refueja No te refueja Recuerda que el pal Denle un lino Porque un lino es que Ya no se rebaje dice doña Michi Se rebaje con este Cabe ese huisquil Pelo parado Que bonito De que? No Pues que hagas para allá Para que hablas y salís corriendo a cubrirte No se para 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 que te metes Los canillitos Canillitos De puro De puro De puro De puro Bueno mire Callate Mándate para allá Ya ya De la punta Bueno entonces Disculpe doña Michi Oye pero Tenia que decirle ahí a Dolino Porque es la que la gente esta Lo que mira mas que todo A usted Y A veces se equivoca Porque No pueden ver que esta Platicando Porque van a decir que Ya porque solo le recibió el vaso Ya miren lo que andan diciendo Un vaso de agua A cualquier persona le puede dar Pero lo toman a mal pues Eche miren ahí Y ahí cada quien Dolino Ahí Como dijo usted Ellos lo recibió que estaba trabajando Y Tenia sequía Por ser amable también Porque La culpa también Porque tenía sequía Lo vio buenota Por eso Dolino con mucho Dios Dios Dolino no es igual Es sin vergüenza Que ahí se rebote No Dolino es cara mañoso Pues Que lo tenga pues Que vale mas Y que no sea morro Pues si Dolino es morro No porque le gusta a las mujeres ¿A usted el hombre le gusta? ¿A usted el hombre le gusta? Porque ahí se duerme con el Jucho Ahí se mantiene con el Jucho Con el Jucho en la casa Encerrado ¿Por qué le di posada? Ah no es eso Porque te volteo los empaques Ya No pregúntele a Jucho Ah no Dolino dice usted es morro Porque se puso el brasier de amor Que se ponga Después por eso la gente habla Pues mira Así se riega el chismo Se puso el culumbrado Y luego le volteo la calceta No No Pues si No Bueno Lindo Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno